Ahora, en principio a preguntarte, cuéntenos un poco acerca de lo que se firmó en el día de hoy, qué importancia tiene, qué significa. Sí, lo que firmamos en el día de hoy es un convenio con el Senado de la Nación para todo un trabajo que vamos a hacer para Senado TV, que es el canal del Senado. Primero firmamos un convenio marco, de acuerdo, para realizar, para llevar adelante tareas en conjunto. Después, el convenio también habla de una entrega de material que le hemos hecho, que son 97 horas de programación que contiene documentales, algunos largometrajes de ficción, de los cuales el Inca tiene los derechos de exhibición en el país para los canales públicos, y de cortometrajes. Y la otra pata de este convenio, que es muy importante, es concursos a futuro. Concursos que vamos a hacer, que no firmamos exactamente las bases del concurso, pero esto es lo que vamos a elaborar en los próximos días, en donde se va a llamar un concurso para realización de documentales, para presentación de proyectos de documentales, que tengan que ver con las 30 leyes más importantes de la democracia. Este trabajo va a ser por región de todo el país, lo cual coincide con todo el trabajo que estamos llevando adelante, donde los concursos se hacen por región, para que participe todo el país obligatoriamente. Los premios son por región, son seis regiones, las que hemos coordinado en todo el país. Y esto va a ser interesante, porque vamos a poder ver cuál ha sido el impacto de las leyes sancionadas en todo el país y en cada región. Te saco capaz un poco de la coyuntura de hoy, el tema del cine Gomorra, ¿cómo está avanzando eso? ¿Qué novedades tenemos? Sí, está avanzando, como todos saben, que avanzan las obras de construcción. Estamos encima de las dos empresas que ganaron las licitaciones, tanto para los techos, que lo de los techos va muy bien, se está terminando, a pesar de la semana aquella de lluvias que tuvimos, pero ahora no pueden decir nada, porque unos días divinos. Así que se está terminando el tiempo, informa todo el tema de los techos, que se hicieron totalmente a nuevo. Y ahora estamos un poquito atrasados, se nos atrasó un poco el trabajo de, no a nosotros, a la empresa, de todo el tema de la fachada, con un tema de los vidrios, no sé de qué, que había que reducir. Y estamos en este momento calculando que última semana de mayo, primera semana de junio, estamos reabriendo el Gomón ya todo renovado. ¿Y dónde está funcionando ahora? En el Cine Monumental, en la Valle al 800, ahí tenemos, está funcionando todo lo que es la exhibición del Cine Nacional. Hemos alquilado, son tres salas también, más chicas que el Gomón, y ahí está funcionando toda la exhibición del Cine Nacional que funcionaba en el Gomón. Pero bueno, un mes más, hay que estar esperando y ya estamos.